Marco, buen día Bueno, primera victoria en el campeonato para esta segunda fecha ¿Qué es lo que han hablado? ¿Cuál es el análisis que han hecho del juego más que del resultado? No, nada La verdad que el triunfo te trae tranquilidad, sobre todo para trabajar tranquilo en la semana sobre todo después obviamente el técnico analizará qué nos equivocamos, qué nos faltó y qué no pero bueno quedamos la semana más presentada, el contra del VL que es un equipo duro, así que trabajaremos para ir mejorando crecer la carga y el campeonato, así que somos conscientes que aquí encuentran muchas cosas y bueno para eso trabajaremos la semana ¿Cómo están llevando esto de cambiar el sistema? ¿De un partido hacia el otro? ¿Después en el entretiempo? ¿Se están acostumbrando a esto de jugar de la forma más conveniente para neutralizar al rival y tratar de encontrar un funcionamiento? Sí, y sobre todo eso adaptando lo que nos viene un poco del técnico y de acostumbrando también a analizar el partido adaptarnos jugando porque a un rival que fue un partido duro en el primer tiempo nos costó un poco con eso que no nos jugábamos así que bien, creo que un análisis completo fue positivo sobre todo porque ganamos y nos vamos a gastar lo que nos pide el tiempo ¿Hacía mucho tiempo que no se te veía en una línea de tres por lo menos en la propuesta del primer tiempo desde la época del Racing ¿Te cuesta ese lugar? ¿Recordás la etapa anterior? ¿Te gusta más la línea de cuatro? ¿Cómo lo manejás vos desde tu lugar en cancha? No, la verdad me sentí cómodo sobre todo con mis compañeros me costó, te dije, un poco el primer tiempo en ese momento nos acomodaste y no, creo que en el transcurso y luego el que nos pide el técnico vamos a ir trabajando para sobre todo para sentirnos cómodos todos y poder hacerlo de la mejor manera ¿Cómo te sentís? A nivel personal después de un semestre bueno, con lesiones varias después de la pretemporada ¿Cómo vas dándose en estos partidos? ¿Cómo estás? No, la verdad es bastante bien trabajamos muy bien la pretemporada me siento muy bien físicamente así que bueno, más tenemos que hacer un año sin lesiones y nada y poder acompañar sobre todo el grupo durante todo el campeonato Marcos, uno de los puntos que se está tratando en este último tiempo es la cuestión del esquema futbolístico el otro día Maxi decía bueno, hay que ensayarlo trabajarlo para entenderlo y aprenderlo porque venían con otros sistemas muy diferentes al que están jugando a jugar Sí, así mismo el sistema o el esquema que la otra vez pidió el todo fue totalmente diferente a lo que veníamos acostumbrados sino es tratar de adaptarnos trabajar durante la semana para sentirnos cómodos y poder aplicarlo bien durante el partido creo que esa es la idea y bueno también arranca recién en el campeonato el campeonato es largo y seguramente vamos a ir adaptándonos y mejorando muchas cosas durante lo que queda todo el reto del campeonato Está claro que el sistema anterior era el proponer el buscar el ajo del frente continuamente más allá de que las intenciones sean las mismas en este momento ¿te cuesta lograr eso? ¿te cuesta ser el protagonista del partido? ¿te cuesta ser el protagonista? está un poco el sistema y bueno es tratar de adaptarnos y entender lo que requiere esto así que vamos a ir mejorando seguro vamos a ir después proponiendo muchas más cosas y en base a eso lo que nos pide técnico vamos a ir mejorando y trabajar sobre todo hasta ahora más pues los goles que hicieron han sido de contragolpes ¿pensás que es una idea que puede prosperar? pensar a lo mejor en entender un poquito más en cuidar más el arco propio y teniendo en cuenta por ahí la jerarquía de los planteros apostar a darles un poco más de libertad no creo que sea la idea se dio también por cuestión contra independiente que íbamos abajo el resultado y por ahí una pelota para salimos rápido pero no creo que sea algo definido o que vamos a tener bien planteado antes todo el campeonato así que como te dije vamos a ir mejorando cosas entendiendo cosas lo que nos pide el técnico y bueno en el pasado eso vamos a ir planteando diferentes partidos de acuerdo a la rival también así que le quiero muchas cosas también marco para profundizar un poco la pregunta del colega ¿cuál de vos crees que estás en un rendimiento individual del mejor marco Cáceres que se pudo ver con el Tata hace un tiempo atrás? y es difícil de analizar de entenderlo también porque con el Tata jugamos diferente a lo que jugamos ahora ahora estamos jugando otro sistema y son cosas distintas espero poder hacerlo con el Tata de la mejor manera y poder expresar un mejor fútbol para ayudar sobre todo al grupo pero nada era otro equipo otro sistema otros compañeros y bueno ahora estamos en otra situación con otros compañeros y bueno espero poder hacerlo de la mejor manera como te dije anteriormente está claro Marcos que hay momentos de los jugadores hay por momentos un jugador llega a su tope máximo de los políticos y a veces entra en una meseta en este caso particular hablando de lo tuyo estás más contenido no tenés tanta libertad para salir como lo hacías con el Tata Martino donde si te veíamos pasar mitad de canchas después de llegar a zona de adelante y hoy no lo haces no obviamente hoy no el partido pasado no lo hice por algo que requería el sistema estaba jugando prácticamente como un stopper y no el lateral por eso no pasaba la Tata pero si bien jugué bueno jugué lateral podía tratar de hacerla de la misma manera que jugaba cuando estaba el Tata o no o también lo que me pide al técnico eso es algo que yo tengo que acatar o lo que requiera el equipo Marcos fue bien ya apuntando directamente a la tercera fecha del partido con Vélez ¿conciden o piensan que el equipo del grande ruso les puede llegar a hacer un planteo similar al que les hizo Independiente en la primera fecha en el debut? Puede ser porque tienen jugadores no sé si similares pero jugadores importantes jugadores rápidos en los costados y sobre todo está el técnico ruso que plantea muy bien los partidos no sé si será igual pero pero así estamos seguro que es un partido muy difícil habrá que trabajar una semana para poder quitar el resultado muy bueno y ahora te llevo para el lado otra vez del partido con Alto Sidi desde fuera se veía la cancha como que estuviese media amarilla por la zona de los medios y los costados ¿se veía así fea dentro directamente del campo de juego? Por parte del campo allá aparte del campo que estaba muy fea y no llevaba nada para poder decir por la llena por la llena Marcos en relación a rival a lo que va a ser el partido entienden que bueno por ser uno de los punteros Vélez y porque ustedes evidentemente quieren protagonizar ¿hay que conseguir la primera victoria del campeonato el lunes? De lo que hace es la primera sí es importante siempre para nosotros creo que lo más importante viene por otro lado puede ser que más el táctico que nos pide el técnico puede acostumbrarnos adaptarnos y poder desempeñar muy bien eso yo creo que si hacemos bien eso después los resultados van a la inversión ¿qué te gustó Marcos del equipo hasta el momento en los dos partidos? no creo que atrás más ya del partido independiente encontrando si estuvimos bastante seguro atrás bien compacto y nada eso es lo que nos había pedido el técnico y pudimos hacer Marcos terminó un año de muchas lesiones inició este torneo después de la pretemporada y siguen teniendo algunas situaciones similares preguntarle si preocupan y cómo están sobrellevando ya este inicio del certamen con el tolo teniendo que improvisar y armar por ahí un equipo justamente por los pobres que se le caen tocados físicamente no la verdad que al grupo lo veo bien más allá de una la de Mau y después no sé si fue una intención o algo pero creo que no hubo muchos casos lesiones ahora así que al grupo lo veo bien físicamente trabajando de día a día muy bien así que nada esperemos que sea un semestre muy bueno un año muy bueno para poder ponerle al club donde se merece estuvo Ramón Díaz el partido con Independiente preguntarte si hablaste con él en privado si vas a ser parte del proceso de la selección si le apuntás a la Copa América y si te vas a perder algunos compromisos a Newville por representar a tu selección no la verdad que no hablé nada con el técnico pero bueno la idea de uno siempre es poder estar siempre bueno como te dije poder la idea siempre o ahora este año este semestre poder estar bien al máximo para poder darle lo que se merece y también obviamente poder tener la posibilidad de estar en la selección y en la Copa América yo adoro gracias